Ok, 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 esperando, esperando estar la transmisión en vivo, esperando, esperando que caer, que vamos, vamos, carga, parece que ya. Hola a todos, ¿cómo están? Hola a todos, estamos un día más sacando lengua, esta vez para seguir practicando la unidad del cual me encuentro en este preciso momento, del cual se llama perfil. El objetivo del día sería practicar las próximas cuatro relaciones correspondientes para avanzar al siguiente nivel, que en este caso sería nivel 3, corona 3 o ronda 3, como lo suelen llamar cada uno de ustedes. Vamos a ver qué tal nos va, vamos que sí podemos aprender este idioma que es el inglés, nunca nos rindamos, así que comenzamos con la primera lección de esta noche, de una vez. Ok, bien, all ages, ages, hey, ages, hey, 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 este, hey. Hola Sebastián Castro, ¿cómo estás? Bienvenido a la transmisión, un gusto verlo por acá, hello. Ok, hey, era, no, ojo, ojo, hey, hey, sería todos, no, años, edad. Hola a los amigos, ¿cómo estás? Bienvenido a la transmisión, un gusto verlo también por acá, ¿cómo estás bro? Eh, bienvenido Paul, good morning, good morning, tú, good evening, algo cansado porque hice ejercicio. Ah, ok, ok, bien, 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 este, está bien, está bien, me imagino que fue pura penitencia en ese video. Ok, ay, coye, eh, sería, eh, all, age, age es edad, ¿no? Entonces, all es toda, toda edad. Eh, good night, sorry, no, no te preocupes bro. Eh, age, ages, edades, all. Ah, todas edades, all ages, claro, ages, pero todas edades no suena bien. All ages, sería todas las edades, supongo que quiere decir todas las edades, hay que interpretarlo de esa forma, supongo yo. Bien, claro, porque se escribió como tal, todas, edades, todas edades, no tiene sentido. Pero bien, it's cool. Este, pero bien, que bueno, es bueno hacer ejercicio. Yo estoy haciendo ejercicio de lunes a viernes en el gimnasio de este edificio. Eh, por las mañanas, por las mañanas. Una hora y algo de ejercicio. One, one, one. Es bueno hacer ejercicio, no hay que descuidar la salud. Ayer había llegado a 15 likes y fueron 15 minutos, fue horrible. Ah, en 15 likes. Ah, ¿cómo fue la penitencia? ¿Por cada like? ¿Un minuto de ejercicio? Uy, lástima que no me presenté ayer. ¿Sí? ¿Ayer yo pasé? No recuerdo. Uf, entier. Porque si no hay, reviento. Haga ejercicio. Completa el espacio. No, pero lo importante es que las pases bien, bro. Ok. My cat has very clean... No quieres caer con el inglés, ¿no? Bien. My cat has very clean... Eh... ¿Qué? Guay. Ok. Ya va. My cat has very clean white teeth. Ok, dientes. Claro está. Claro está. Sería mi gato tiene muy blanco... No, muy limpios los dientes blancos. No, para ver. Imagínate, 60. ¿Una hora? My cat has very clean white teeth. Mi gato tiene muchos dientes limpios blancos. O mi gato tiene muchos... ¿Sí? Mi gato tiene dientes blancos muy limpios. Ok. Bien. Perfecto. Mi gato tiene los dientes blancos muy limpios. Ok. Lazy. 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 Flojo, ¿no? Lazy. Este, bien, 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 bien. Ay. Que hoy me molesta un poco la espalda, pero bueno. Normal. No. No, fue de repente una puntada, pero aquí firme. No hay nada que nos vaya a detener. Ok. Sería. Man. Ar. Ar. Aldous. The same age. No, hay que practicar. Hay que tratar de practicar. Si uno puede practicar, hay que practicar. Hay que practicar. No hay excusa que valga. Pero claro, aquí, con cuidado. Bien. Hola, Swarling. Argueta, ¿cómo estás? Bienvenido, bro. Creo que la primera vez que te veo por acá. Bienvenido al canal. Ok. Man. Ar. Ar. Aldous. The same age. Ok. Sería. Mamá. Todos los adultos. Todos los adultos son de la misma edad. Claro. Claro. Todos los adultos son de la misma edad. Sería. No. They are no at the same age. Ok. Sería. No. No todos son de la misma edad. No todos son o no todos ellos son de la misma edad. Como lo quieran decir. Bien. Ella no es adulta. Sería. She's not. Ella no es. No. Que. Ella no es adulta. Aldous. She's not. Aldous. Aldous. Bien. Ah. Oye. Ella no. Ah. Me comí la. Anne. De una. Sería. She's not. Anne. Adult. 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 Bien. Esta palabra como que menos me cuesta. Pero bueno. Ahí vamos. I love babies. I love babies. Amo a los bebés. I love babies. Bien. The baby has one tooth. The baby has one tooth. Ok. El bebé. Tiene un diente. Bien. El bebé tiene un diente. The baby has one tooth. Dientes adultos. Dientes adultos. Sería. Adult. Adults. Dientes adultos. Adultos. Si la S. Freddy. Ad, Adel. Adel. Quiero ver como que ahorita me parezca Adel para pronunciarlo mejor. Bien. This is Eve. She drinks milk and sleeps a lot. She has little feet and no teeth. She has no hair yet. She looks like her father. ¿Qué? Otra vez. This is Eve. She drinks milk and sleeps a lot. She has little feet and no teeth. This is Eve. She drinks milk and sleeps a lot. She has little feet and no teeth. She has no hair yet. She looks like her father. Ya va, una vez más. This is Eve. She drinks milk and sleeps a lot. She has little feet and no teeth. This is Eve. She drinks milk and sleeps a lot. She has little feet and no teeth. She has no hair yet. This is Eve. She drinks milk and sleeps a lot. Ya que no lo entiendo, a ver Bebé, ¿no? A Baby Sí Sí, 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 no Baby, sí Bien, bien, bien Completa los espacios blancos sería The baby has a new tooth How many teeth does she have now? Otra vez The baby has a new tooth How many teeth does she have now? Ok, sería el bebé tiene un nuevo diente ¿Cuántos dientes? Ella tiene ahora O tiene ahora Bien My husband and I are the same age My husband and I are the same age Sería mi esposo y... Ok, mi esposo y yo somos de la misma edad Bien, o tenemos de la misma edad Bien, 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 bien Completa los espacios blancos sería Let's dance one foot Ya sé que la O es uno solo Fi es plural Entonces sería Let's dance Let's dance Vamos a bailar Dance Dance O bailemos Let's dance One foot goes No, 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 no Otra vez Let's dance One foot Fuat Es fuat Es fuat No foot Fuat suena como Otra vez Let's dance One foot goes here Goes 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 Ok One foot One foot goes here And now Both Both Ok And now Both feet go there Ok, sería Bailemos o vamos a bailar Un pie Aquí Un pie va aquí Goes Va aquí Claro, un pie va aquí Y Ahora Ambos pies Va allá There Ok Más o menos vamos por ahí la cosa Bien Escoge la palabra que falta Sería Bo Bo Fo No Bo Fi Ambos pies Bien Eh Pie Fu Fuat 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 Bien One tooth Two teeth One tooth Two teeth O sea Un diente Dos dientes Sería One tooth Two teeth Bien, bien, bien The girl's foot The girl's foot Foat 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 Ah, que es la pronunciación de foat Ok The girl's foot Ok, sería El pie de la niña Ok El pie El pie de la niña Bien Bien Dientes adultos Sería Aldo Foat Aldo Foat ¿Qué? Aldo Foat Es que más o menos Ay, dientes Steve Otra vez Adolf Adolf Hola José Pérez ¿Cómo estás? Bienvenido a la transmisión Gustazo verlo por acá también Tiff Aquí Adolorido pero firme por acá Bien Perfecto Adult Tiff Ok, dientes adultos Perfecto Por cierto 245 días de racha Sí, 245 días de racha Estaba pensando si la miniatura Y el título lo puse 245 Sí, sí Sí lo puse Bien Bien, como pudieron observar en este preciso momento Ya llevamos Este Una lesión completa Nos faltarían las otras tres Para alcanzar el objetivo del día de hoy Que en este caso sería Nivel 3 Corona 3 O Ronda 3 Como lo suenan llamar Así que vamos una vez por la segunda lesión Vamos a decir después Tiff Plural Sí, es que Swarlene Es Dear Es que esta unidad de perfil Este Este es el tercer día que estamos practicando perfil Y todavía Y como es Primera vez que me aparece Tiff Que es dientes Tu Diente Igual con Pie Fuat Pie Fit Pies Pero a veces me confundo A veces pienso que el pie es el del diente El del pie O al revés Fuat plural Singular Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos reteniéndolo poco a poco Igual Otra palabra nueva que no ha tocado Es arm Arm No arin Sino arm De brazo Hence Creo que es mano Y Age Edad Una palabra nueva De esta unidad Y no recuerdo ahorita Ahorita lo vemos en el camino A ver Dear Querido Dear Querido Dear Querido Bien My Completa el diálogo Sería Is your dog Father That my dog Ok Sería Tu perro Es más gordo Que mi perro Ok Bien Si José Pérez Eh Ah Cambiaste el foto De perfil No Bien Sería Is your dog Father That my dog Ok Sería Tu perro Swerlyn Este Igual como Como están ustedes Estoy en este mismo proceso también De aprendizaje Creo Que hasta el momento Este Yo lo hago de esta forma Son cuatro lesiones al día Para avanzar una corona al día ¿Ves? Por ejemplo Cada unidad Ahorita estamos en perfil Ya vamos en el tercer día Pero bueno Cada unidad Acá Son cinco coronas Más el nivel legendario Entonces Cada día Practico cuatro lesiones Para avanzar mínimo una corona Y Así me demore Una hora Hora y media Cuarenta minutos El tiempo que me demore No me voy hasta lograrlo Y nos ha pasado Si uno pregunta a José Que hemos demorado hasta Hora y media Creo que Si Hora cuarenta y cinco Pero bueno Generalmente somos Una hora directa O sea Una hora de práctica Bien Entonces Claro Al principio Habían sido treinta Menudo cuarenta Pero a medida que uno va avanzando Las unidades Se vuelve un poco más extensa Entonces generalmente El promedio de transmisión Es una hora Por lo que quiere decir Que cuatro lesiones al día Una corona al día O un nivel día Como lo suelen llamar Praticamos cuatro lesiones Para avanzar una corona Cada día Por lo menos así Lo trato de hacer yo Todos los días Entonces Ya al cabo de cinco días Hemos completado Las cinco coronas Entonces al día siguiente Completamos el nivel legendario Que son cuatro lesiones igual Y así sucesivamente Entonces una vez que Completemos de una vez Ya sean los cinco niveles O sea las cinco coronas Y si puedo hacer nivel legendario Entonces hago nivel legendario Y entonces de allí Una vez completado Salto a la siguiente unidad No es que complete una corona ¿Correcto? Y luego salto a otra unidad Para avanzar una corona No, no Creo que sería Pasar todas las coronas Y luego avanzar la siguiente unidad Y así sucesivamente Por lo menos así lo suelo hacer yo Una cuarenta y cinco Es récord de la más larga Ay sí La unidad de planes De verdad que sí Por lo menos Swarling Como nos está comentando José Hay días O hay unidades Que son más extensas O más complicadas O muchas palabras nuevas Como planes Que ha sido una de las unidades Que más me ha costado Más me ha costado Paralelamente con en línea Si me lo recuerdo Y clima Entonces hay directo Que una hora y media Una hora y media Como nos lo comenta Pero es eso pues Si uno se estipula Cuatro lesiones al día Oye no Se me está extendiendo mucho Voy a dejarlo hasta acá No No me voy hasta hacerlo Hasta hacerlo Porque es lo que uno se propone Como meta Como objetivo Y hay que tratarlo de hacer No hay que rendirse Y eso es lo bonito De este proceso de aprendizaje Y a medida que vaya pasando el tiempo Si se aprende realmente Otra cosa que te puedo aconsejar Es que Mi plataforma actualmente Principal es Duolingo Claro está Pero Trata de complementarlo Con otros canales Que ya sepan el idioma como tal Por ejemplo Te podemos recomendar Uno que se llama YouTalkTV Búscalo así Así en YouTube YouTalkTV Son dos personas No recuerdo si son dos hermanos Pero son dos personas Que de hace 10 años Ya sea en inglés Nativo prácticamente Y Tiene su propio curso De pago Eso pero obviamente no Pero tiene muchos videos En su canal Que dan muchos consejos Muchos tips Cómo se pronuncia tal cosa Cómo se pronuncia tal cosa Ciertas normas Échale una mirada Y Como lo acaba de decir José Pérez Hay un canal No recuerdo el nombre del canal Creo que se llama 123 inglés No recuerdo en este momento Pero Lo puedes buscar de esta forma Como lo dice acá José Pérez El canal se llama No Búscalo así En el buscador Déjame colocarlo aquí Un momentico En YouTube Déjame cargar Cargar por acá Entonces Por ejemplo Búscalo de esta forma Sería Inglés Para flojos Entonces En esta lista de reproducción Échale una mirada O sea Prática Duolingo Y Visita el canal YouTalkTV Es más Ahorita lo voy a buscar ¿Ves? Inglés para flojos Échale una mirada Es una lista de reproducción De 42 videos Desde el día 1 Desde el primer video Él te explica Por qué los títulos Inglés para flojos Pero realmente Te enseña bastante Échale una mirada Son 42 videos Que puedes ver Pero míralo Desde el video 1 Y el otro canal Que te estaba diciendo Se llama este YouTalk YouTalkTV ¿Ves? YouTalkTV Échale una mirada Es un canal grande Ya tiene un millón De suscriptores Este Vamos a ver Si carga Si carga el internet Bien ¿Ves? Este es YouTalkTV Échale una mirada Tiene montones de videos Acá Cada 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 semana Contenión nuevo Y todo eso Videos cortos Que te dice Cómo se pronuncia tal cosa Y eso Y échale una mirada En su perfil de Instagram Que también sube Esos videos cortos Se los recomiendo Entonces practica Bastante dolingo Todos los días Y Este de vez en cuando Paralelamente Complementalo con esto O si tiene una duda Búscalo manualmente Por su propia cuenta Y trataré de ver series De ese idioma Aunque eso no lo suelo hacer Tan seguido Pero lo voy a tratar De hacer seguido De ver una serie De tanto sonido inglés Y sustitulo inglés Nada de español Por ahí Familiarizándose con el Con el idioma Pues Pero bueno Ahí vamos Poco a poco Vamos que sí se puede Este Hola David ¿Cómo está? Hey bro ¿Cómo andas? Este David Recomiendo uno Que se llama Miguel Idioma Es un curso de inglés Básico hasta intermedio Casi avanzado 68 clases En Clases Muy buena Muy buena Ah ok ok Este Aquí mismo Échale una mirada A su aline De verdad Y Y bueno Nosotros aquí estamos aprendiendo A veces cuando tenemos dudas Nos preguntamos Si sabemos la respuesta Con gusto Aclaramos esas dudas Y si no Lo averiguamos en el camino Y ahí A medida que vayamos Praticando Avanzando Me sabría explicar Para cualquier duda Que pueda tener Saberle responder Más a fondo Pero bueno Ahí vamos aprendiendo Pero hasta el momento Lo que te puedo aconsejar Es eso Y Hay que Echarle una mirada A lo que nos comenta David Miguel Se llama Miguel Idioma Se llama así El canal de YouTube Miguel Ya vas para ver Vamos a ver aquí un momentico Entonces Cualquier sugerencia Recuerden Coméntenos Y así Y así Vamos explorando Opciones Porque la idea es Si de repente Uno tiene Dudas En cómo se pronuncia Tal cosa Porque hay palabras En duolingo Que cuye Se escucha así Pero no le logro Entender muy bien Entonces buscar No sé En YouTube Cómo se pronuncia Tal cosa Por qué se pronuncia Así O sea Buscar el por qué También Entonces tratar de complementarlo No solo Que hace con duolingo Porque duolingo Es muy buena plataforma Pero hay que acompañarlo Pienso yo Este Pero Aunque practique Nada más solo duolingo Duolingo se aprende Bastante y bastante bien Pero un plus adicional Es complementarlo Te lo recomiendo Y Dice que se llama Miguel Idiomas Vamos a echarle aquí Un vistazo por acá Miguel Idiomas A ver cómo aparece Ah Me imagino que te refieres a este ¿No? Soy Miguel Idiomas ¿No? Te recomiendo uno Que se llama Miguel Idiomas Es un curso de inglés básico Hasta intermedio Casi avanzado Son 78 clases Muy buenas Eh A ver A ver Soy Miguel Idiomas Ah Ok Es un canal grande también Un millón 1,36 millones De suscriptores Es Es bastante Hay que echarle una mirada O sea Todo esto Estos canales Que puedan encontrar Escúchelo Compárenlo entre sí Si pueden Y así uno va complementando Reto de día O sea Hay que echarle una mirada Hay que echarle una mirada No No lo conocía Gracias por la sugerencia David ¿Listo? Este Pero bueno Hay que aprovechar Es más Esto lo voy a guardar Un blog de notas Para que No lo voy a dejar aquí Aquí Para no se me había olvidado Termino la transmisión Y Y me suscribo al canal Ok Me suscriben Ya me suscribí Entonces Hay que complementarlo Complementarlo Sí Bien Completar los espacios En blanco Sería My husband Is very Ok My husband Is very thin He's thinner than me Ok Sería My husband My husband ¿Qué es eso? Sería My husband Is very thin Thin Ok Thin Thin Ok 30 minutos Muy bien Bro Eh Sí Este Sí De verdad que sí Y vamos por los 365 días Pero sí podemos El primer mes Es A veces Por lo menos No es la primera vez Que yo estaba tratando De intentar en dolingo Digamos que Hace dos años O un año Desde en cuando Lo trataba de practicar Pero lo dejaba Como al mes O a los dos meses Y tenía que volver A empezar la racha Como tres veces estuve en ese plan Por eso es que tuve Hace dos años Una prueba de progreso Que eso sí Ni me acordaba Entonces Pero igual Mi nivel inglés Seguía siendo Nulo Realmente Lo extremadamente básico Entonces Me propuse Está bien Ahora sí Moxer Como tú dices Trata de tener La fuerza de voluntad O sea Que tener disciplina Cada día Este Si es un objetivo Practicar Este Como me he propuesto Una corona al día Una corona al día Si me demoro 30 minutos 30 minutos Una hora Una hora 40 2 horas Si es necesario Lo hago Entonces ¿Por qué? De la Que la fuerza de practicar Todos los días Porque de esa forma Podemos ir progresando Este Cada vez más Y más Y más Y sin darnos cuenta Que oye De verdad que Más y más sabemos Entonces Si no lo hacemos De esa forma Entonces Vamos a aprender Pero vamos Más que todo Disciplina ¿Cuál era Hábito? Una vez que Constantemente Ya como se le hace Ya un hábito Entonces creo que Lo tengo más o menos Trabajado Pero igual Aunque no lo niego Que hay días Que de repente Ay no No voy a practicar No 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 Un día Hay que practicar Las cuatro lesiones Mínimas Que uno se ha propuesto Entonces No hay excusa Al menos que sea Una extrema Emergencia Si uno está Se siente mal Por aquí Ya Oye No está bien No voy a practicar O no sé Cada tres semanas De repente voy No voy a practicar Pero tratar de practicar Todos los días Todos los días Sin falta Entonces Bien Ya más días Pasan más A aprender rápido A identificar las frases Exactamente O se presta Tal cual Entonces Y sabe lo bonito De todo Que a pesar Que vamos Doscientos cuarenta y cinco Días Y nos falta Muchísimo más Uno se da cuenta Que si uno está aprendiendo Porque a veces Ponte tú Que de repente Ves un artículo De inglés Que se apareció De la nada No sé Un teléfono Una noticia Y de repente Tú ves Ah Oye Ya más o menos Sé Que dice Esta palabra O Mejor de los casos Oye Entiendo Más o menos Lo que quiere decir En esta línea O sea O más Bueno Palabras Para no exagerar Tanto O cuando escucha De repente Una música Que antes Escuchaba Uno A veces Una canción En inglés Y Está sonando O que es Pero de repente Oye Ahora identifico Estas palabras Ah Entonces Ves Si se aprende Pero bueno Hay que seguir Practicando Vamos Arno Y Speaker Además Que si hay personas Que solo con esta plataforma Claro No digo que de repente Seas un 100% experto Bueno Lo vamos a saber de aquí Cuando completemos Toda la decisión En Duolingo Pero Si hay personas Que con solo esta plataforma Luego se va a un país De habla inglesa Y se puede defender Inglés Decentemente Entonces Si ellos pueden Nosotros también O hasta mejor Vamos para allá Ok Bien Sería Arno Is bigger than Dog Ok Sería Nuestro perro Es más grande Que su perro Bien Sería Nuestro perro Es más grande Que su perro Claro Porque no vamos a ser Ni los primeros Ni los últimos Que vamos a aprender O tratar de aprender De esta forma Autodidata Como lo estamos haciendo El día de hoy Pero Y si Como eso es lo que estoy diciendo Si ellos pudieron Nosotros también Entonces Hay que buscar El mejor método Que más Le Sirva a uno En este caso Considero que Duolingo Como plataforma Principal Al día de hoy Está bien Ok Escoge la palabra Que falta Sería Your card is Teen Ok Your card is thinner Than my cat Ok Your cat is thinner Than my cat Ok Sería Tu gato Es más delgado Que mi gato Es más Le digo algo Nuestro perro Es más grande Que su perro Sí Es más Le digo Hoy estaba Hoy estaba Que no Que no Que no Praticaba O no transmitía Porque a lo mejor Praticaba por mi cuenta Pasa que en el transcurso Del día de hoy Me dio una Puntada bien fuerte De la espalda Imagina que estoy sentado Más o menos Tratándonos En movimiento brusco Porque realmente Un poco de dolor Pero yo dije No, no, no No hay excusa Yo puedo practicar Y aquí estoy firme Hay que practicar O sea Si no es Tanta la emergencia No, no No hay que faltar Si tú te propusiste Praticar cada día Trata de practicar Cada día No digo que de repente Un día Cuando voy a tomarme Este día de descanso También es valido Pero no Que lo vas a hacer Seguido Claro está Hay que platicar Todos los días O por lo menos Lo que trato de hacer Y hasta el momento Vamos a ver 245 días de agacha Aquí firme Ok, sería Wisto Spieger Wisto Spieger Sería ¿Cuál perro Es más grande? ¿Cuál Perro Es más grande? No, si El dolor Ahorita está Pero bueno Normal Ya mañana Seguramente estoy mejor Seguramente fue un mal Movimiento que hice No sé Qué sé yo Este A ver A ver Bien Estamos bien Sería Completar los espacios En blanco Sería Wow You have Very Bigger Hands No Have ¿Qué? Ya va Tú tienes Muy Ah, no Ya Ah, manos Hands 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 Bien Sería Wow You have Very big Hands Your heart Is bigger Than your face Ok, sería Wow Tú tienes Las manos Muy grandes Tu mano Es más grande Tu mano es más grande Que tu cara Bien Hola Valeria ¿Cómo estás? Bienvenida Bienvenida ¿Qué digo? Does he have a beard? Bien, sería Does he has a beard? Ok, sería Él tiene una barba Sería Does he has a beard? Ah, palabra nueva Barba también Una de las nuevas palabras Que hemos practicado Que hemos aprendido En esta unidad Bien Completa los espacios En blanco Sería Your dog Is Father Than my cat And my cat Is really fat Otra vez Your dog Is father Than my cat And my cat Is really fat Ok, sería Tu perro Es más Gordo Que mi gato Y mi gato Es realmente gordo Entonces ¿Cómo estará el perro? Arms and legs Arms and legs Arms and legs Ya Arms Arms and legs Arms and legs Ok, sería Brazos y piernas Bien Ok, ok Sería Bikram Has a nice blood Bien Ok, sería Bikram Has a nice blood Bien Ok, sería Bikram Tiene Una barba negra linda Oh, bonita Ok Ok Una barba negra y bonita Bien Brazo Arm Bien She's washing her face She's washing her face Ok, sería Ella está Watching Lavando Creo que es lavando Watch Ella está lavando su rostro Bien, Valeria Ten que abrir más Es más Lo voy a copiar Tal cual Tal cual como lo escribiste Bien Ten que abrir más Otra solución correcta Sería Ella se está lavando la cara Bien, sería She's washing her face Ella está Lavando su cara Bien Farm Farm Granja Nuestra bebé Es más gorda Que esa bebé Nuestra bebé Es más gorda Que esa bebé Sería Sería Our baby Our baby Is 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 Father Dan That baby No, 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 no Algo no me encuadra acá Lo que acá escribí Algo no me encuadra Sería Our baby Is Father Dan The baby That baby A ver Nuestra bebé Es Más Más gorda Que Esa bebé O no Si está bien A ver Bien He's cool La cara de la niña Sería Girls Girls face Ah, the girls face La cara de la niña Ah, claro La cara de la niña Él tiene Barba muy corta Sería He has Beer No He has Very short Beer He has a Él tiene Claro Él tiene Una barba Hay que escribirlo Él tiene Una He has a Very short Beer Ok, ok The girls face Sí, José Pérez Ok Esta misma es The girls face Bien Él tiene Barba muy corta Sería He has A Hay que escribir A Beer No He has a Very Short Beer Bien He has A Very short Beer Perfecto Esperamos Que cargue Bien 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 Yo quiero echarle un vistazo a ese canal Soy Miguel Soy Miguel Idiomas Aquí lo tengo enfrente Aquí lo tengo para que vea Aquí lo tengo Ya estoy suscrito Ya me suscribí Gracias por la sugerencia David Entre más canales Y conozcamos Y echarle mirada Mejor todavía Bien He has A Bridge Beer Bien Sigamos José Tercera lesión How are you feeling today? Cómo te sientes hoy? Cómo estás Tú Sí Cómo te sientes hoy? Cómo te estás sintiendo hoy? Sería Great I'm excited about My new car Genial Estoy emocionado Por mi nuevo carro Bien Estoy emocionado Por mi nuevo carro Ok Completa los espacios En blanco Sería I feel very tired I am more tired Than I usually am Otra vez I feel very tired I'm more tired Than I usually am Ay no otra vez Hasta que salga bien I feel very tired I'm more tired Than I usually am Ok Sería Me siento muy cansado Estoy más cansado Que Lo usual I usually am Creo que sería Estoy más cansado Que lo usual Usually Am Than Usually Bien Store 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 Ok Completa los espacios En blanco Sería Clara Is No Clara Is more tired Than Sophia Clara Is very tired Clara Está más cansada Que Sofía Clara Está Muy cansada Bien 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 What's wrong Elisa Ok What's wrong Que pasa What's wrong Elisa Que pasa Elisa What's wrong Elisa Bien 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 I feel great Thanks I feel great Thanks Sería Me siento genial Gracias Ok Sería Me siento Genial Gracias Me siento genial Gracias Bien 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 Oh Que pasa Sería Oh Que pasa Ayer se nos dificultó esta palabra Pero ya creo que Hoy si lo tengo dominado Sería Oh What's wrong Bien I'm great And you I'm great And you Estoy genial Y tú Ok Estoy genial Y tú Estoy genial Y tú Peter and Sarah I'm sorry I'm not happy I feel great I'm not happy Gracias Valeria I'm not happy Sí Yo creo que entre todo lo que es más se me dificulta un poco es el audio Ok Yo me siento genial Gracias Sería Yo me siento And Feel Great Thanks Wow I feel great Thanks Ah no Me equivoqué I feel great Thanks No And Bien Completa los espacios en blanco Sería What's wrong with the baby? Is she feeling Claro What's wrong with the baby? Is she feeling tired or hungry? Ok Sería ¿Qué pasa con el bebé? Ella se siente cansada o hambrienta Tired Sí Gracias Valeria Por confirmarme Me siento cansado I feel tired Bien Completa el espacio en blanco It's more excited Well Wow Ya Eh Que está Más emocionado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién está más emocionado Por Esos pantalones verdes? ¿Héctor o Jesús? Bien 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 Thank you very much Valeria ¿Quién está más excited ¿Quién está más emocionado De sus pantalones verdes? ¿Héctor o Jesús? Jesús 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 Hector Hector Jesús El bebé está realmente hambriento El bebé está realmente hambriento Ah, bueno Bien Oh Perfecto He's not excited about his job Is He's not excited about his job Ok, sería Él no está emocionado por su trabajo Él no está emocionado por su trabajo Él no está emocionado por su trabajo Bien He's not excited about his job His job Yo me siento genial Gracias I feel great I feel great Thanks I feel great Uno decía How are you? ¿Cómo está? Fine Thank you very much Thank you Thank you Pero Podemos decir I feel great Me siento genial Thanks Thanks for your question Bien, 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 bien Ok, perfecto Como pueden observar En este preciso momento Ya llevamos Tres lecciones completas Nos faltaría la última Para alcanzar el objetivo Del día de hoy Que sería Alcanzar nivel 4 ¿Qué es nivel 4? Ojalá Nivel 3 Corona 3 Corona 3 Vamos por ello Bien, 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 bien Ok, aquí dice I'm reading an interesting book Sería Estoy leyendo Un interesante libro Ok Sería I'm reading An interesting book Book An An interesting book ¿Qué? Book Interesting Interesting An Un Reading Reading I'm 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 Ok I'm reading an interesting book I'm reading an interesting book I'm Bien Perfecto, perfecto Completa los espacios en blanco Sería This hammer is very easy Is easier Than The Ay no Otra vez This hammer is very easy Is easier Than The Ah, bien bueno This hammer is very easy Is easier Than The Hammer From My Other Teachers Bien Creo que dice Esta tarea es muy fácil Es más fácil Que la tarea De mi otro maestro Perfecto My English Homework Is easier Than My Spanish Homework Bien Aquí dice Mi Mi tarea de inglés Es más fácil Que mi tarea De español Bueno Sería My English Homework Is easier Than My Spanish Homework Bien Me gustó esta Me gustó esta Rose 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 Bien Completar el espacio En blanco Sería My English Is very Interesting But He's Also Very Easy No Also Also Pc Pero Él está Siempre Muy Acabada Pero Also Siempre Also Also Very But He's Also Pero Él está Always Siempre I am Well I'm Okay Sería Sería El nuevo Trabajo De Mike Es muy Interesante Pero Él Está Supongo Que quiere decir Siempre Muy Ocupado Also Porque dice Boss También Que raro Que no fue Always Supongo Que lo Mismo Bueno Así Mijo Bien Bien Escoge la palabra Que falta Sería This Actor Is Visier Dande Doctor Otra vez This Doctor Is Visier Dande Doctor Bien Sería Este Doctor Está más Ocupado Que el Otro Doctor Bien Ok Ese Doctor Ok Bien Sería Completa Los espacios Blancos Sería You are Very Friendly Cindy You are Friendlier Than Anna Otra vez You are Very Friendly You are You are You are You are You are Very Friendly Cindy You are Friendlier Than Anna Bien Sería Tú estás Tú eres Más Tú eres Muy Amigable Cindy Tú eres Más Amigable Que Anna Bien My mom Is Busier Than My dad Sería Mi mamá Está Más Ocupada Que Mi papá Mi mamá Está Más Ocupada Que Mi papá Perfecto Completa El diálogo Sería Mi maestro Son La señora Smith Y el señor Turner Y aquí Dice Oh Which teacher Is friendly Oh Cual maestro Es más amigable Su ropa Es muy vieja Sería Hair clothes Hair clothes Is very old Ah Claro Estamos hablando En plural En plural ¿O no? No Si Su ropa Ropa Si Si Are Bien Ropas Ropa More difficult More difficult Más difícil More difficult Bien You're busier than me Ok You're busier No Tú estás Más ocupada Que yo You're busier than me Ok Tú estás ocupada Más que yo Bien Rio Is a student In London He likes to study Spanish And he thinks That it is easy He thinks That English And business Are more difficult Which class Is easy For Rio Spanish Which class Is easy For Rio Spanish Cual clase Es más fácil Para Rio El español Porque al final Dice que el inglés Es más Difícil Más difícil Bien Esta clase Es más fácil Que la otra clase Sería This class Is 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 Than The other Class Bien Sería This class Is easy Than The other Class Es más Me gustó tanto Saco Uncaptures Bien Valeria This class Is easy Than The other Class Vamos al mismo Ritmo, tengo que abrir más. Ay, coye, gracias por confirmarme. Ropa, close. Close, bien. Ok, sería La clase de español es fácil. La clase de español es fácil. Bien. Su ropa es vieja, sería His clothes His Clothes Is very old. Ah, no, ar, ar, ar. Ok, creo que esta es la última. Bien, sería His clothes Is very old. Bien, misión cumplida. Misión cumplida. Hemos alcanzado nuestra meta diaria, como nos lo dice nuestro amigo de língua. Perfecto. Como pudieron observar en este preciso momento, hemos alcanzado el objetivo del día de hoy que sería practicar las próximas cuatro lesiones correspondientes para haber alcanzado el nivel que sería nivel 3, corona 3, ronda 3. Ya por mañana estaremos acá de vuelta para seguir practicando las próximas cuatro lesiones para alcanzar el siguiente nivel que sería corona 4, ronda 4. O nivel 4, como lo suelen llamar cada uno de ustedes. Mañana racha número 246. Vamos con todas. 246 días de racha. Iscoop, vamos por esos 365 días. Vamos que todos podemos, ya. Pero bueno, ya sería todo por este momento. De verdad, gracias a todos ustedes que estuvieron presente en esta transmisión. De verdad, un saludo enorme le mando a todos ustedes. Gracias por la compañía. Sin más nada que decir, me despido ahora sí. See you tomorrow. Have a nice night para todos ustedes. See you tomorrow. Gracias por estar. Nos vemos mañana. Descansen. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos ahora sí porque ya es tarde. Pero estuvo muy buena la lección, de verdad que sí. Y más tarde le eché una mirada. Recuerden echarle una mirada a este canal. Soy Miguel Idiomas que nos lo acaba de recomendar David. Vamos a ver qué tal es. Pero es un canal grande y se ve que tiene bastantísimo contenido. Entonces, hay que echarle una mirada. Hay que echarle una mirada. Entonces, bueno, ahora sí me despido. See you tomorrow. Have a nice night. Cuídense todos. Chao, chao. Chao, chao.